La Comunidad de Madrid restringirá desde este lunes la movilidad en 37 zonas básicas de salud que se encuentran en seis distritos de la capital, Carabanché, Lucera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, y en otros siete municipios de la región, Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Medio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Hay 37 áreas en toda la Comunidad de Madrid donde la incidencia es muy superior, de hecho estamos hablando de mil contagios por cada 100.000 habitantes. Queda restringida así la entrada y salida en estas zonas salvo para cuestiones básicas como los desplazamientos al lugar de trabajo o a centros sanitarios, a una situación judicial, cuidado de las personas dependientes o para ir al colegio. Se permite circular dentro pero las reuniones privadas se reducirán a seis personas, habrá una reducción de los aforos con carácter general al 50% y se suspende la actividad en parques y jardines. Este volumen de personas equivale al 13% de la población de la Comunidad de Madrid y sin embargo al 25% de todos los contagios. Además, el consejero de Sanidad ha indicado que se realizarán un millón de test en estas zonas afectadas y se evaluará la situación en 14 días. Por su parte, Ignacio Aguado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido a los madrileños que respeten las medidas. Pero también necesitamos respeto a las normas que están aplicadas y que se van a aplicar a partir de estos momentos. Los ciudadanos van a poder elegir, vais a poder elegir qué ser, si virus o vacuna. Unas medidas con las que la comunidad espera frenar la expansión del virus.